2.57 para pasar desapercibidos ante las autoridades una banda delincuencial oculta un arsenal de armas y vehículos hurtados en una mansión de Puerto Colombia Atlántico. Meses atrás la policía logró la captura de cuatro sujetos quienes al parecer lideraban esta organización criminal conocida como La Mariana. En las últimas horas las autoridades realizaron la extinción de dominio a este lujoso inmueble avaluado en 2.500 millones de pesos donde según los investigadores se realizaban ventas de armas y traslados de personas armadas encargadas de escoltar a quienes ejercerían actividades ilícitas.